No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo, todo cambiará Ella a su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvala que ha pagado mal Ella a su desprecio tendrá que pagar Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró ni cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró ni cuenta nueva Ahí va el saludo para toda la Patagonia Argentina Sugar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo, todo cambiará Ella a su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvala que ha pagado mal Ella a su desprecio tendrá que pagar Así se baila Con Sugar Caramelito Para todos los caramelitos en la Patagonia Argentina Sigue sonando la banda más dulce Y cuento que la querían A esa noviecita mía Era un cuento hermoso En un día entré en el limbo Me encontré con este ritmo Y con tantos locos sin parar Que de la cabeza hasta los pies Comencé a bailar sin saber por qué Comprendí que no era para mí Comprendí que no era para mí Ni yo para ella Caramelito 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 No me critiques tanto si al baile voy Caramelito 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 No me critiques tanto si al baile voy Caramelito Era mi caramelito, era todo mi amorcito, me entregaba todo Pero un día entré en el limbo, me encontré con este ritmo Y con tantos locos sin parar Quedé la cabeza hasta los pies, comencé a bailar sin saber por qué Comprendí que no era para mí, ni yo para ella Caramelito, caramelito, no me critiques tanto si al baile voy Caramelito, caramelito, no me critiques tanto si algo hice mal Viendo las fotos de ayer, debí sonreír tiernamente cuando nos quisimos Caramelito, caramelito, no me critiques tanto si al baile voy Caramelito, caramelito, no me critiques tanto si algo hice mal, no Un saludo muy grande para toda la Patagonia Argentina Esta es la banda más dulce para todos ustedes ¡Yudar!